Mami Hoy he vuelto a encontrarla Y mira como no me siento yo La tengo ella que conmigo ya Me estoy muriendo de felicidad La mujer de mi vida Ha sido ella siempre de verdad Y nunca la voy a dejar de amar Jamás yo la podré cuidar Y como quiera que sea Yo la bailo Aunque mi vida se acabe Yo la bailo No me dejes morir Porque te amo Me voy a morir tranquilo No me importa ya la vida Si tengo a mi corazón Cariño Ya lo daba por perdido Le doy gracias a la vida Porque me trajo a mi amor Y te amo Me siento feliz contigo Que me traigan más bebida Que me quiero morir Dame más mi amor Dame más mi amor Dame más mi corazón Dame más mi corazón Te quiero morir Mátame Dame más mi amor Dame más mi corazón Te quiero morir Mátame Porque te amo Me voy a morir tranquilo No me importa ya la vida Si tengo a mi corazón Cariño Cariño Ya lo daba por perdido Me doy gracias a la vida Porque me trajo a mi amor Dame más mi amor Dame más mi corazón Me quiero morir Mátame Dame más mi amor Dame más mi corazón Me quiero morir Mátame 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 Yo quisiera que un día, nunca recuerdes de este gran amor Y que no pienses nunca en otro, no, que yo soy tuyo para siempre La mujer de mi vida, ha sido ella siempre de verdad Y nunca la voy a dejar de amar, jamás yo la podré olvidar Y como quiera que sea, yo la voy a amo, aunque mi vida se acabe Yo la voy a amo, no me dejes morir Porque te amo, me voy a morir tranquilo, no me importa ya la vida Si tengo a mi corazón, tu cariño ya lo daba por perdido Me doy gracias a la vida, porque me trajo a mi amor Dame más mi amor, dame más mi corazón, te quiero morir, mátame Dame más de amor, dame más mi corazón, te quiero morir, mátame Porque te amo, me voy a morir tranquilo, no me importa ya la vida Si tengo a mi corazón, tu cariño ya lo daba por perdido Me doy gracias a la vida, porque me trajo a mi amor Te amo, me siento feliz contigo, que me traigan más bebida Que me quiero morir...